Este es un depósito del gobierno estadounidense que vende casi todo lo que te imagines. Arándanos, acero, cigarrillos, piedra caliza, una bala estándar, e incluso algunas cosas que no querrías imaginar. Veo que también tienes residuos domésticos aquí. Estas son aguas residuales domésticas. Cuando tiras la cadena de tu inodoro, se va por la cañería y va a una planta de tratamiento de aguas residuales, el primer paso es deshacerse de todo el material sólido. Aquí tomamos eso y lo disacamos hasta que queda un polvo fino. No recomendaría olerlo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Por qué lo venden? ¿Y por qué es tan caro? ¿Sientes que a veces vives dentro de una historia de ciencia ficción o algo así? Bueno, he estado aquí un largo tiempo, así que no lo pienso desde esa perspectiva, pero debería decir que sí. El elemento de ciencia ficción para mí es que... ¿Alguien está pensando en esto? ¿Alguien colecciona esto? Parece tan irreal. Dime por qué debería existir un lugar así. Hay hojas de manzano, hojas de durazno, tejido de ostras, barras de metal zinc, dióxido de carbono y nitrógeno. En estos tanques de nitrógeno líquido hay muestras de animales marinos. Muestras de mejillones, de delfines, de ballenas, pájaros, también tejidos de pájaros, sí. Y algo de tejido humano también. Pero quizás lo más extraño que tienen a la venta es algo que es realmente mundano. Mantequilla de maní. Se ve como mantequilla de maní, es mantequilla de maní, es cremosa. Probablemente sea el frasco de mantequilla de maní más caro del mundo. Bueno, pagamos para que una empresa haga mantequilla de maní genérica. Tenemos alrededor de 2,000 frascos de esta mantequilla. Lo que hacemos es luego medir la grasa en estos frascos y averiguar cuánto de ciertos compuestos variados tienen. Y les colocamos una etiqueta y le otorgamos un certificado. ¿Alguna vez comiste un poco de esta mantequilla de maní? Ninguna de estas cosas es para consumo humano porque no sé si tengo la información de cuán vieja es, pero es suficientemente vieja para que no quieras comerla. ¿Cuánto cuesta? Estas cosas no se venden a precios comerciales, por lo que este frasco de mantequilla no sale en 3.99. Este frasco está alrededor de los mil dólares. Esto no es algo que sea viable para hacer tu sándwich de mantequilla. Un frasco común de mantequilla de maní cuesta menos de 5 dólares. Y en su etiqueta puedes ver los ingredientes y las cantidades de distintos nutrientes como proteínas, grasas, azúcares y sodio. Esos valores fueron medidos por los fabricantes utilizando diferentes máquinas y técnicas analíticas. ¿Pero cómo sabemos que esos resultados son precisos? Bueno, aquí es donde importa el frasco estándar del gobierno. Está mezclado tan cuidadosamente y tan meticulosamente que todos los frascos contienen exactamente la misma sustancia. Nos esforzamos mucho en homogeneizar estas cosas y asegurarnos que sean consistentes. Luego, científicos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el NIST, se toma años para minuciosamente identificar las cantidades de todos los diferentes compuestos en la mantequilla de maní con las incertidumbres especificadas. Así, esta mantequilla de maní es lo que se conoce como material estándar de referencia o en inglés SRM. Venden estos ejemplares estándar caracterizados perfectamente a investigadores y a fabricantes para que puedan calibrar su equipamiento. Esencialmente, el comprador sabe que su equipamiento está funcionando bien. Sí, al procesar la mantequilla de maní, obtienen los valores del certificado del NIST. Hemos pasado mucho tiempo asegurándonos tener esa confianza y podemos pasar años estudiando la cantidad de grasa que tiene para determinar con exactitud esas cifras. Así que lo que están comprando no es realmente mantequilla de maní, es el conocimiento de lo que compone exactamente la mantequilla de maní. Y esto es lo que realmente aumenta el costo del material estándar de referencia. Nuestra habilidad para afirmar lo cierto. Producimos lo que yo llamo verdad en frascos. Quizás pienses, ¿por qué importa que la información en mi mantequilla de maní sea precisa? Pero es mucho más de lo que está en esa etiqueta lo que mide el NIST. La mantequilla de maní en verdad contiene aflatoxinas que ocurren naturalmente. Son carcinogénicos y pueden causar cáncer de hígado. Son producidos por los hongos en el maní. Así que si tu mantequilla de maní está hecha a base de mal maní, querrás que la fábrica detecte con precisión los altos niveles de aflatoxinas. Y pueden hacerlo porque la mantequilla de maní estándar contiene un nivel específico de aflatoxinas que puede usarse para calibrar sus equipamientos. ¿El Estado testea las mantequillas para buscar aflatoxinas? Muchas veces son laboratorios comerciales que miden eso en concordancia con el Estado. El Estado puede incentivarlos a usar un material de referencia para asegurarse que están obteniendo las cifras correctas, pues no pueden encargarse de eso. Hay diferentes desafíos a la hora de medir los componentes de alimentos distintos. El polvo fino, por ejemplo, es más fácil de caracterizar que algo espeso como la mantequilla. Así que es útil tener un material estándar que se asemeje al objetivo en cuanto a composición y consistencia. Pero también es imposible que el NIST caracterice todos los diferentes tipos de comida. No vamos a hacer una trucha o una perca o material de un salmón, porque son diferentes, pero con los mismos números. Vamos a tomar un pescado promedio y trabajar con eso. Entonces, si necesitas medir otro pescado, puedes usarlo de referencia. ¿Tienen una trucha estándar? Correcto, sí. Háblame acerca de la carne homogénea. Es un producto de mezcla de carnes que ha sido mezclado minuciosamente. Se pulveriza hasta llegar a una partícula muy fina y se pone en una lata como esta. ¿Por qué mezclan pollo con cerdo? ¿Por qué no tienen una referencia de pollo y otra referencia de cerdo? Nunca hacemos esto nosotros solos. Siempre trabajamos con compañías y fabricantes y consultamos qué tipo de mezclas necesitan. Y así luego hacemos que ese contenido se mezcle. Para que un material de referencia sea útil, no es necesario que sea el material exacto que el fabricante quiere caracterizar. Solo tiene que ser lo suficientemente parecido. El NIST vende alrededor de 30 productos alimenticios distribuidos a lo largo del triángulo de alimentos. En las esquinas del triángulo están los que son 100% carbohidratos, 100% grasa y 100% proteína. Así, en base a la mezcla de estos tres macroingredientes, todos los alimentos se hallan en algún lugar de este triángulo. Y para caracterizar cada uno, debes usar el material estándar de referencia más cercano. Si estoy intentando tomar las mediciones e informarle a una institución reguladora que estoy midiendo, imagina, una croqueta. Pero lo estoy midiendo contra mantequilla de maní. Ellos responderán, la mantequilla de maní tiene un contenido de grasa distinto. Entonces lo que queremos darles es algo, una matriz que sea lo suficientemente similar a el producto. Hasta tienen una mezcla de dieta estándar. Esto se llama dieta típica. A través de estudios identificaron qué incluye la dieta estadounidense promedio y compraron todo y lo mezclaron. Luego lo congelaron y lo hicieron este fino polvo. Es como un polvo gris claro y representa todos los componentes nutricionales que un estadounidense promedio consume. Representa el contenido de azúcares, representa las proteínas que se suelen consumir, las vitaminas que se consumen, las grasas que se consumen, todo eso en este pequeño frasco en el que lo colocamos. En total, el NIST tiene casi 1.300 materiales estándar de referencia. Este es nuestro depósito. Son aproximadamente 6.090 metros cuadrados de depósito, en donde almacenamos todo nuestro inventario, nuestros productos, los materiales estándar. Somos un negocio. Lo que me entusiasma de esto es desde el lado técnico que puedo supervisar un negocio de 20 millones de dólares del gobierno federal. Vendemos alrededor de 30.000 unidades por año. Cada orden es de alrededor de 3 unidades. La mitad de ellas son vendidas localmente y la otra mitad a una audiencia internacional. Pueden ver todos los precios en nuestro sitio web, que es shop.nist.gov. Es la tienda en línea de todos estos materiales. Puedes buscar lo que tú quieras. Puedes buscar mantequilla de maní o carne homogénea. Si tuviera mil dólares, ¿me venderías eso? Hay cierto control acerca de a quién le vendemos. Siento que es injusto porque soy un científico. Si tuviera mil dólares. Pero no es solo para los alimentos que necesitamos estándares. A principios del siglo XVIII, en 1905, había un gran problema con la calidad del acero que se usaba en los ferrocarriles, tanto en los vagones como en los rieles. Sabían lo que debían tener en las aleaciones para que funcionen. Sin embargo, sucedía que las fábricas que los hacían no tenían forma de comparar los resultados del material que fabricaban con el de cualquier otro químico que lo estuviera haciendo. Entonces, básicamente el Congreso le dijo al Buró Nacional de Estándares que necesitaban que determinara nuestros estándares de acero para que todos pudieran estar en la misma página. Y lo que hicimos fue determinar estos estándares para el acero. Analizamos todas las partes que los constituían, todos sus elementos, el clomo, el hierro, el carbono, hidrógeno. Y luego distribuimos eso a las empresas, a los fabricantes, para que puedan compararse entre sí y comparar esos resultados con una fuente conocida de acero. Y esos fueron los primeros productos que produjimos. El acero sigue siendo uno de los materiales estandarizados más importantes del NIST. ¿Cuál es su producto más vendido? Ah, los llamados Sharpies. ¿Charpies? Voy a mostrarles un Sharpie. Si quieres probar cuán fuerte es tu acero, lo que creó el profesor Sharpie fue una prueba en la que se coloca un péndulo y colgando de él hay una pesa. Si elevas el péndulo a cierta distancia, puedes calcular su energía potencial. En la base del giro del péndulo del arco hay un cepo y dentro de él hay un trozo de metal estándar llamado Sharpie que tiene una muesca en forma de V. La idea es que cuando el péndulo cae y rompe este metal y luego vuelve a subir, es cuando puedes calcular la cantidad de energía que necesito para romper el metal. Todas las compañías en los Estados Unidos y de hecho internacionalmente ahora tienen que testear anualmente sus materiales con nuestros Sharpies porque la clase de aceros que fabrican se utilizan en cañerías, en industrias de defensa, como tanques o lugares donde almacenan residuos nucleares. Y como siempre bromeo, amo lo que se quema o se rompe y estas cosas se rompen, deben romperse y no pueden reutilizarse, así que vendemos mucho. ¿Cuántas dirías que vendes al año? Vendemos de estas, de todas las diferentes clases, alrededor de 8000. 8000, sí. El NIST fabrica estos materiales estándar de referencia hace más de un siglo. Así es como nuestra primera muestra estándar de referencia, la número 1 se veía, es la verdadera. Y es un polvo gris, es piedra caliza. Todavía hacemos piedra caliza número 1 luego de 110 años. Y sigue siendo tan popular que vendemos 40 o 50 unidades al año. ¿No es increíble? Hoy existen muy pocas compañías que sigan vendiendo algunos de sus productos originales. Nosotros somos una. La mayoría de los materiales estándar que hemos mencionado hasta ahora se usan para calibración. Pero hay otra clase de materiales que se usan para validación. Esto significa que se usan directamente en pruebas industriales para asegurar consistencia. Un ejemplo son los cigarrillos. Evidentemente fumar en la cama solía ser un problema. La gente se prendía fuego. Y por eso había mucha regulación en cuanto a cómo los materiales de colchones, sabanas y pijamas reaccionan a una fuente combustible. Nosotros producimos cigarrillos estándar que, esencialmente, junto a las pruebas ASTM, ayudan a los fabricantes a determinar cuán inflamables eran sus muebles, sus prendas y sus colchones. Y para que las pruebas sean consistentes, los incendios deben comenzarse con los cigarrillos estándar del NIST. Los incendios comenzados con materiales de cigarrillo son la principal causa de muerte por incendio doméstico en los Estados Unidos. Productos como este, junto a las regulaciones que existen y las campañas educativas que se desarrollan, han salvado muchas, muchas vidas. Pero también tienen estándares para objetos que nunca esperarías, como una bala estándar. Cuando una bala es disparada con un arma, el cañón del arma deja unas marcas en la bala. Los laboratorios forenses deben entonces medir estas marcas para ligar la bala de una escena del crimen a otras disparadas por el arma sospechosa. Pero ¿cómo saber si están midiendo correctamente las marcas? Esta tiene las marcas estándar. Replicaron una bala poniendo en ella, esencialmente, nanoendiduras. Son marcas muy, muy finas que están mapeadas en esta bala. No fue disparada por un arma, fue manufacturada. Así, para validar su equipamiento, los laboratorios forenses pueden medir la bala estándar al mismo tiempo que la bala de la escena del crimen. Saben así que sus mediciones son precisas. El objetivo de cada estándar es cuantificar algo de nuestro mundo. Algo importante que, en general, es difícil de medir. ¿Cómo el polvo en el hogar? A principios de los 90, trabajamos fuertemente con las empresas de limpieza y desarrollamos bolsas de aspiradora. Fuimos a hoteles, a moteles, tomamos todas las bolsas de aspiradoras que vimos en nuestros hoteles, casas y más. Mezclamos todo el polvo en un gran tanque. Está muy bien mezclada. Y en cada pequeño frasco hay el mismo número de químicos y la misma cantidad de material. Y luego medimos todo lo que lo compone. La razón por la que creo que el polvo es interesante es que el polvo es, desde un punto de vista ambiental, una muy buena forma de descifrar a lo que nosotros en nuestros hogares estamos expuestos. Identificar contaminantes peligrosos es una gran parte del objetivo que tienen estos materiales estándar de referencia. Por eso tienen varias clases de pintura de plomo o agua de un glaciar de Groenlandia. Estas muestras son tan inusuales que limitamos su distribución a una unidad cada tres años. Wow. Tierra de Nueva Jersey y de Montana. Tenemos muchas muestras de suelo. Les dieron el permiso para viajar a una zona industrial contaminada en Bozeman, Montana, y recolectar rocas de distintos tamaños para traerlas aquí y triturarlas. Están ahora certificadas acerca de cosas como elementos tóxicos. Ahora bien, la mejor manera de medir los contaminantes a los que estamos expuestos es a analizar lo que sale de nosotros. Por este motivo, el NIST vende residuos domésticos. Es un documento de lo que sale de nuestros cuerpos y entra a las cañerías. Científicos examinan los residuos buscando huellas de toxinas o de metales pesados, contaminantes a los que muchos de nosotros podemos estar expuestos sin saberlo. Se trata, en verdad, de monitoreo ambiental. El año próximo lanzarán un producto que es excremento humano real. Ha aparecido bastante en las noticias la forma en que tu salud se relaciona con tu microbioma, ¿no? Y estamos comenzando a entender que tu flora intestinal y lo que hay en tu estómago es tremendamente importante para tu salud, tu actitud mental, para toda clase de cuestiones. La materia fecal es una matriz increíblemente difícil de medir. Es difícil extraer todos sus diferentes componentes. Lo que hará este material es apoyar las mediciones de los metabolitos. Será distribuido como un frasco con polvo esencialmente. ¿Sabes cuánto recolectaron? Ah, una enorme cantidad. A la par que evoluciona nuestro conocimiento del mundo, también lo hacen los materiales estándares de referencia almacenados en este depósito. El NIST está preparándose para lanzar este año su primer material estándar de referencia con vida. Las células con vida serán células de los ovarios de hamsters que producen anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales representan 5 de las 10 drogas más vendidas y más de 75 mil millones de dólares en ventas al año. Cuando la viruela del mono comenzó a propagarse en 2022, un problema al diagnosticar la enfermedad fue que no había pruebas de laboratorio claras para determinar si alguien estaba infectado. El NIST fue capaz de crear una referencia de control positivo para el ADN de la viruela del mono en solo 30 días. Este depósito es un lugar muy extraño para recorrer. Elementos tan disparejos de nuestro mundo cuidadosamente caracterizados, etiquetados y empacados. Es un recordatorio de que detrás de escena, de forma invisible para la mayoría, hay un grupo de personas que trabaja incansablemente para asegurar que las cosas sean lo que creemos que son. Cuando comemos pan con mantequilla de maní, podemos estar seguros de que la mantequilla de maní contiene lo que se lee en la etiqueta. Cuando tus hemogramas resultan con una cifra de colesterol, sabes que fue calibrado con un estándar. Y cuando ingresas a un edificio con vigas de acero, sabes que el acero tiene las propiedades estructurales y mecánicas correspondientes para sostener esa estructura. Nuestro mundo funciona porque sin que la mayoría lo sepamos, hay un pequeño ejército de personas diligentemente comprobando que lo que hay ahí afuera se alinea con los estándares. Incluso nuestra popó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!